Venda su hacienda en el Rosgan, el mercado ganadero televisado más importante del país. Cooperativa Guillermo Lehmann junto a Belisario Castillo en la provincia de Buenos Aires le asegura el mejor negocio accediendo al mercado ganadero televisado más grande de la Argentina. En Buenos Aires, Belisario Castillo, teléfono 02293 1551 0080. info arroba bcahacienda.com.ar En el resto del país, Cooperativa Guillermo Lehmann, teléfono 03404 47 0051.